Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. Nosotros estamos preocupados por nuestras familias que ellos no comen ya cuatro días y no tienen ni siquiera agua para beber. Entonces yo quisiera que solucione el problema el gobierno nacional. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Suscríbete. 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 No! ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! 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 Caso de Yaerech~~ ¡Suscríbete! Todo el momento en el momento en nuestro país está viviendo una ola de inseguridad y es por eso que nosotros como Fuerzas Armadas, acatando la orden de la Máxima Autoridad del Presidente de la República estamos realizando estos patrullajes dispuestos por nuestra institución. ¿Querer vivir más en la edad que yo tengo así en esa tranquilidad? Qué lindos que se los vean. Qué ánimo que nos dan. Y apoyar al presidente. Qué buena obra que está haciendo con combatir a la delincuencia. Suerte, vida y salud. Estábamos siguiendo muy de cerca la situación en Ecuador. En los últimos días han muerto al menos 12 personas, incluidos dos policías. Además, unos 150 funcionarios penitenciarios y 20 trabajadores administrativos han sido tomados como rehenes por reclusos en siete prisiones del país. Entendemos que la Fiscalía ha abierto varias investigaciones y hacemos un llamado para que éstas sean rápidas, transparentes e independientes. Y que garanticen que los responsables rindan cuentas conforme a los estándares internacionales. Gracias por ver el video.